Escucha mi voz Eres mi canción Lo que llaman del cielo la bendición De mi vida la razón Bésame otra vez En tus brazos amame Hazme tuya más de una vez Dejemos para después Al mundo y a todos sus problemas Amame Al filo de la noche vida Amame A ojos de esta dulce luna Amame Aunque perdamos la cordura Bésame Quédeme Amame llenas Amame Con alma, cuerpo, mano, solo Amame Sin una interrupción cariño Amame Amame Y entre tu piel Verme cada deseo que hay en mí Y algo más que amor Cariño Cariño total Que me ha conquistado sin titubear Sin hablar ni preguntar Bésame Bésame otra vez Bésame otra vez En tus brazos Amame Hazme tuya más de una vez Dejemos para después Al mundo y a todos sus problemas Amame 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 Al filo de la noche vida Amame Amame A ojos de esta dulce luna Amame Amame Aunque perdamos la cordura Bésame Bésame Quédeme Quédeme Amame 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 Con alma, cuerpo, mano, solo Amame Sin una interrupción cariño Amame Amame Enviágame De besos cielo Amame 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 Al filo de la noche vida Amame Amame A ojos de esta dulce luna Amame Amame Aunque perdamos la cordura Bésame Quédeme Amame 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 Gracias.